Muy buenas pesadillas de internet, bienvenidos a 3SP Gaming Yo soy NimerSP y hoy vamos a hablar de Resident Evil 3 Remake que sabéis que salió hace dos o tres semanas y yo me lo pasé la semana pasada el jueves, me hace que me he tardado una semana en pasármelo y me ha durado la campaña ocho horas, lo he jugado en hardcore al igual que jugué Resident Evil 2 Remake y a mi la campaña de evaluación que es, vamos a hablar de todos los temas no voy a dar mi opinión de todo, pero vamos a ir primero a lo que ha sido más polémico alrededor de este juego, que ha sido la duración, a mi parecer tiene una muy buena duración podría haber sido más largo, es cierto, pero creo que tiene una buena duración unas ocho o nueve horas, lo mismo que me duró la primera vez que me pasé Resident Evil 2 Remake, la vuelta con Leon, que obviamente me fue mucho más rápido, la primera vuelta que me pasé con Leon me parece que tardé diez horas o nueve horas, más o menos, la segunda vuelta con Claire tardé seis horas cuatro o seis horas, porque ya sabía lo que tenía que hacer y ya cuando me volví a pasar el juego de seguido, con Leon, con Claire la primera vuelta tardé seis horas, que la primera vuelta es más lenta, y la segunda vuelta con Leon me la pasé en cuatro horas o tres horas y media, o sea, fue muy rápido pues en este juego parece ser que ha habido gente que se lo ha pasado muy rápido o bien porque lo ha repetido, porque se lo salen de memoria porque ahí en directo, pero tienen veras horas para explorar y cosas que coger con lo cual si no vas directamente al sitio tiene una buena resta yo no me he cogido todos los coleccionables porque no he encontrado todos los cabezones esos para romper, los muñecos me ha faltado solo un texto para leer pero... y me ha faltado una mejora del arma pero básicamente porque no derribé a Nemesis los primeros compases del juego no lo derribé y a ver, ahora voy a intentar hablar un poco de lo que es todo lo que me ha parecido el juego y todo esto yo lo juego en Hardcore, como he dicho y a diferencia de Resident Evil 2 Remake que en el modo Hardcore era una versión muy fiel a lo original, porque básicamente para guardar necesitabas cintas, en el 3 Remake lo han quitado, en el 3 Remake puedes guardar aunque estés en Hardcore puedes guardar las veces que te da la gana no necesitas cintas de tinta y además cuentas con guardados automáticos a lo largo de la partida con lo cual, si hay un momento que te mata un boss, seguramente se haya guardado antes eso es una cosa que yo veo mal yo creo que no tienen que haber añadido creo que lo que tiene que haber tenido el juego era lo mismo que en el 2 que si tu lo jugabas en Hardcore tenías que ceñirte las reglas del su momento con las cintas de tinta y sin puntos de guardado automáticos creo que eso tendrían que haberlo dejado igual lo han cambiado, me parece mal la verdad, porque lo hace un poco más sencillo lo hace bastante más sencillo y me sigue pareciendo muy mal que más cosas han cambiado partes de la historia que no veo en serio porque yo nunca me he pasado Resident Evil 3 pero he visto jugar mucho a mi tío porque a mi hijo era pequeño y vi a mi tío jugarlo cuando yo era pequeño y una de las escenas más míticas de los videojuegos a lo largo de que yo he ido creciendo lo que siempre se veía en los videos y en todos los videos de copilatorios siempre era una escena muy 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 típica como mítica en el mundo de los videojuegos es la escena en la que Nemesis mata a Barry Barry no, a Brad el otro miembro de Stars que queda en la ciudad en Raccoon City junto con Claire que quedan Brad y... y... Claire... no Claire no y Jill, Jill Valentine y en la escena mítica en la que lo ves que lo tiene cogido de la cabeza y lo atraviesa con uno de sus látigos cepa estos raros con sus escendáculos y lo mata lo han eliminado algo que no veo necesario lo hacen para convertirlo en un zombie random que aparece y encima lo matas con Carlos o sea, algo absurdísimo creo que no ven ni a cuento lo muerden en el principio del juego y te lo encuentras después con Carlos y lo matas creo que es algo súper absurdo o sea, podría incluso haber hecho que vale que lo ves transformarse lo ves como lo mata pero que después te lo encuentras con Carlos y quieras ver eso pero bueno, que tiene la cabeza rota o lo que sea no me jodas no veo necesario haber cambiado eso es un cambio que han eliminado una escena mítica en uno de los videojuegos de un juego y no sé bien por qué Nemesis una cosa de las que también se ha quejado yo quejarse gente es que dicen que Nemesis es una versión nerfeada o absurda de Mr. X de Resident Evil 2 Remake y yo al menos no estoy de acuerdo Mr. X en Resident Evil 2 Remake al final era un personaje que estaba ahí purulando molestaba mucho pero nunca representaba una amenaza real de que te matase simplemente tenías que tener cuidado y cuando lo veías pues huías y ya está en Nemesis realmente es una amenaza es mucho más rápido tiene ataques desde lejos con lo cual por eso han mantenido lo que es el esquivar una mecánica que eché en falta en el 2 pero bueno tampoco está en el 2 original con lo cual tampoco me quejé pero en el 3 original en el 3 original estaba el esquivar y la han añadido en el 3 y era algo necesario por eso porque Nemesis es una amenaza real es una amenaza mucho más acuciante que lo que es Nemesis perdón Nemesis era mucho más acuciante de lo que es Mr. X Mr. X era un personaje que estaba dando vueltas lo veías de fondo y te pone nervioso pero Nemesis es de verdad ese personaje que te persigue te atosiga y te y te mata muchas veces porque es un puto pesado de mierda y es peligroso en sí con lo cual no estoy de acuerdo en nada con lo que han dicho lo dice la gente de que Nemesis es una versión mala de Mr. X no estoy nada de acuerdo han puesto cosas que no veo necesarias en lo que es el juego me ha gustado bastante o sea, tengo pensado jugar otra vez pero esta vez no como hice con el 1 original con el 1 original con el 2 remake me acuerdo que las 2 o 3 siguientes vueltas las hice con el cuchillo infinito si no recuerdo mal para poder matar a todos los zombies cuchillándolos que fue cuando me lo pasé más rápido ahorrando muchísimas balas y matar a todos los o sea, me fue bastante sencillo la última vuelta con Claire perdón, con la última vuelta con Leon aquí tengo que hacer lo mismo pero voy a intentar por curiosidad porque nunca lo he hecho voy a pasármelo más veces en hardcore seguramente o en pesadilla pero con balas infinitas todo el rollo básicamente pues usando los chetos que tiene el propio juego porque al pasar este juego se te habilita una tienda donde puedes comprar mejoras ah, puedes comprar mejoras al principio del juego para poder tener la escopeta más pronto o para poder tener una pistola de munición infinita o a lo mejor quieres la ganzúa desde el principio para tener más recursos básicamente te lo añaden para poder o más espacio en el inventario yo creo que es lo más lo que más agradecería tiene momentos muy buenos Resident Evil 2 Remake tiene momentos en los que vuelves a ambas antiguos pero es algo muy anecdótico son pequeños momentos en los que pasas y ves relaciones con el juego original no con el juego con la pericuela con Resident Evil 2 Remake porque vuelves a la comicharía o ves ves la parte frontal de la comisaría del garaje y es algo que me ha gustado mucho me ha gustado mucho es muy chulo como lo enlazan y como ves como suceden varias cosas porque básicamente las líneas temporales yo lo sabía pero que Resident Evil 3 empieza antes que Resident Evil 2 pero termina después porque hay un lapso de tiempo ahí en el que pasa algo y bueno quiero hacer spoilers pero no puedo voy a disparar porque alguien quiere jugarlo por la comisaría algo así mapas que se ven y demás pero no cosas concretas que pasan en la trama los combates contra Nemesis me parecen una pasada me dice que se han esmerado muchísimo en hacer que los combates contra Nemesis sean espectaculares Nemesis en sí es todo espectáculo espectáculo es un juego como os veía venir y como es el original mucho más ambient mucho más orientado a la acción muchísimo más que el 2 el 2 es más el 3 tiene momentos oscuros momentos de depresión que estás tenso pero tiene muchísimo más momentos de acción que el anterior el 2 era muchísimo más veces muchísimas veces esa presión cuando no lo conoces una vez te lo conoces pues ya sabes dónde está todo pero el 3 es acción, 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 acción todo el rato y a ver que no es que sea malo pero obviamente es un tipo de juego distinto y poco más hay que añadir de este juego creo que es un especie imprescindible para quien le gusten los TPS y los eh juegos de Resident Evil la verdad o sea si es una cosa que ya dije hace poco en el vídeo del lunes que nunca entendí por qué la gente criticaba tanto al Resident Evil 6 cuando le gustaba Resident Evil 4 cuando Resident Evil 4 es un juego de muchísima acción no tiene nada que ver con lo con el survival horror es muchísimo de acción y el Resident Evil 3 remakes pues es básicamente eso acción muy buena jugabilidad eh momentazos que te cagas creo que tendrían que haber respetado un poco más cosas del del original han cambiado muchísimas cosas pero 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 tela marinera sucede una especie una especie de relación entre Carlos y Jill que creo que no estaba en el original o al menos no tan marcada como está aquí aquí se conocen desde hace dos horas y ya parece que son amigos desde hace mil años y se hablan como si fueran amigos de toda la vida y de repente se aman es es como súper absurdo la verdad que la relación entre Carlos y Jill me parece que es una relación bastante absurda como este llevado en el juego es como como que de repente nos han literalmente intercambiado cuatro frases entre ellos y ya se aman no sé o no sé es como súper raro eh y bueno eh tengo bastantes ganas de que sabes que esta patiente anunciado Resident Evil 4 Remake me hubiera gustado más bastante más un Resident Evil Code Verónica Remake más que el 4 el 4 estoy pasándomelo y no creo que haya pasado no creo que el impacto vaya a ser el mismo solamente lo hagan muy chulo y muero un montón pero no creo que sea o si yo no ya no Resident Evil Code Verónica se podría haber hecho un remake de Dino Crisis que mucha gente lo ha dicho Dino Crisis de Dino Crisis eh porque es un juego de acción medio miedo medio acción de 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 un estilo que Resident Evil más parecido a lo que es Resident Evil 3 por la cese de acción pero de un estilo que Resident Evil y creo que ha sido más interesante que a lo mejor volver a ver un Resident Evil porque vamos a tener Resident Evil 8 el año que viene eh y después Resident Evil 2 y Resident Evil 4 Remake creo que a lo mejor les ha venido bien dejar apartado un poquito los remakes de Resident Evil y pasar los remakes de Dino Crisis para ver que aceptación tenían que yo creo que pueden tener muy buena aceptación con la cámara en el hombro acción porque es un estilo de juego que le pega mucho pues bueno hasta aquí esta especie de review de Resident Evil 3 es un juego que me ha encantado me ha gusto y voy a rejugar en cuanto termine Resident Evil 7 Remake lo rejugaré después de hacer un vídeo eh hablando de lo que es Resident Evil de lo que es Resident Evil 7 que tiene tela del juego bastante tela y bueno muchísimas gracias por haber visto el vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos venga mañana más y mejor lo que ya está variety y la una ¡Suscríbete al canal!